Ah, no, ay, oh, man Let's go Oye, lo voy a ocupar Ah, no Voy a coger mi acordeón Pa' que escuchen mi rutina Voy a coger mi acordeón Pa' que escuchen mi rutina Y voy a hacer este son Ay, 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 ay Es pa' que tu fe diviertas, Fidelina Y voy a hacer este son Ay, 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 ay Es pa' que tu fe diviertas, Fidelina Ah, no Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Que me acuerde y que le escriba Ay, 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 ay Porque no sabe de mí Ay, 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 ay Que me acuerde y que le escriba Ay, 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 ay Porque no sabe de mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bella como flor de campo Miren qué mujer tan linda Y te dedico mi canto Ay, 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 ay Escucha mi serenata, Fidelina Y te dedico mi canto, ay, 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 ay Escucha mi serenata, Fidelina Loca, 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 eres Ay, 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 ay Y que son sabrosos Muchísimas gracias Música Música Música